Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy su amiga Flor Santillana y créanme que estoy muy contenta, muy entusiasmada de compartir estas fechas con ustedes. Realmente es para mí un honor compartir con todos los de la Croc y con toda la gente que nos ve y todo el público que ya escucha los temas, los tips de Flor Santillana. Y bueno, el día de hoy les voy a compartir un tema muy interesante que es el regalar en esta época navideña. Y bueno, unos tips muy importantes serían, por ejemplo, que nosotros nos acerquemos más a la persona a la cual le vamos a regalar y hagamos obsequios pero de verdad personalizados, de verdad pensando en esa persona a la que le vamos a obsequiar algo y no simplemente el gastar dinero por gastar, el dar un obsequio por dar el obsequio, sino verdaderamente pensar en aquella persona a la que le vamos a obsequiar algo. Entonces, los tips, por ejemplo, para un regalo personalizado sería, pueden comprar velas, velas aromáticas y este es un detalle fabuloso que realmente no se va a llevar mucho en inversión. Es un detalle que puede ser pensando en aquella persona y realmente tiene un costo y un beneficio muy económico. Otro detalle importante sería, por ejemplo, para la gente que utiliza una agenda, nosotros podemos elaborar una agenda personalizada y aquí el consejo sería comprar esa agenda que le puede gustar o llamar la atención a ese ser especial, a ese amigo, a tu novio, a tu novia y forrarla de tela y ponerle aquellos detalles que ustedes sepan que a la persona le van a llegar y son personalizados. Otro detalle fabuloso sería, por ejemplo, el poder hornear algunas galletas y meterlas en bolsitas de celofán. Esto es un costo mínimo que realmente pueden hacer el día y cambiarle el día a esa persona con ese pequeño detalle. Otra cuestión importante y personalizada sería elaborar una tarjeta con sobres de colores. Digo, esto realmente es una inversión mínima. Ustedes lo pueden hacer pensando en aquella persona, en aquel ser querido al cual le van a obsequiar. Y bueno, pues ahí lo más importante sería que lleve su sello, que lleve cuestiones escritas por ustedes mismos y este es un detalle invaluable. Otra cuestión importante sería, por ejemplo, podemos comprar chocolates. A quien no le gustan los chocolates y bueno, pues a todo mundo nos va a hacer felices, además de que vamos a generar las llamadas endorfinas, que son las hormonas de la felicidad y bueno, este detalle le queda fabuloso a cualquier persona. Pero sobre todo y algo que se ha perdido tal vez en estos tiempos o en esta época es el que la gente sienta que realmente estamos pensando en ella, en que sienta que nos tomamos unos minutos para acordarnos de esos detalles que le gustan y que nos acerquemos realmente a su corazón y no a una cuestión económica o a un valor económico o a gastar simplemente por gastar. Es acercarnos realmente a ese espíritu navideño al cual debemos de acercarnos todos en estas fechas, en esta época. Y bueno, espero que estos tips y estos consejos les sean útiles. Yo soy su amiga Flor Santillana y con mucho gusto nos vemos aquí en la próxima ocasión. No olviden darle like y compartir. Hasta luego. Radio TV Croc presentó